Esta semana el alcalde de Guillena, Lorenzo Medina, ha acudido a la Consejería de Salud para registrar nuevas reivindicaciones en relación a la zona básica de salud. Desde hace tiempo esta zona presenta carencias en cuanto a atención primaria, al igual que se percibe la falta de profesionales y de recursos, algo que se ha intensificado durante la pandemia. A la documentación presentada por el primer edil se suman más de 3.000 firmas de guilleneros y guilleneras demandando la mejora de estos servicios. La atención primaria era una de las señas de identidad de la sanidad andaluza con todos sus problemas, con todos sus errores, pero hemos visto como a pasos ahigantados y ahora con la excusa de la pandemia, pues estamos sufriendo en el peor momento una carga sobre los profesionales que no tienen culpa de nada, de unos protocolos y una falta de atención y un cierre de los tratamientos cotidianos y diarios con la excusa, como digo, de esta situación de pandemia en un centro de salud como el nuestro, amplio, perfectamente dotado, estructurado, con distintos circuitos que se pueden establecer y que los vecinos se encuentran pues que salud no responde, 14 días para una cita, las citas presenciales al mínimo, atención telefónica casi imposible y es lo que no podemos seguir aguantando y le queremos trasladar de primera mano aunque lo conoce y lo que no queremos es que esto se convierta en la dinámica de la atención primaria en los municipios de los próximos años. Esta solicitud de mejora se lleva a cabo de manera conjunta entre 10 municipios pertenecientes a esta zona básica de salud, quienes también han presentado la documentación que corresponde. Desde hace meses los ediles de las localidades afectadas decidieron poner en común esta iniciativa, puesto que todas estas localidades se encuentran en situaciones similares. Con esto no solo se reivindica la mejora de atención primaria, también se requiere una respuesta por parte de la consejería, puesto que a día de hoy no se han aportado soluciones. Se ha planificado esta campaña de recorrida de firma, estamos esperando que se nos conteste al menos, que es la parte que no entendemos, la pandemia puede explicar muchas cosas, pero no explica que 10 alcaldes de 10 municipios de toda una zona le pidan una reunión a un consejero o a una viceconselera y no tengamos a día de hoy ni respuesta. Entonces nos volveremos a reunir para valorar, yo lo he puesto también en conocimiento de los grupos que conforman el Ayuntamiento de Guillena, de los grupos políticos, el paso siguiente pues tiene que ser, quizás no sea el momento, pero una reivindicación conjunta con el municipio, si ni tan siquiera se nos atiende a los representantes democráticamente elegidos. Junto al alcalde de Guillena estuvieron presentes en la Consejería de Salud los de Gerena, El Ronquillo, Santa Olalla y Real de la Jara. Asimismo se entregaron las firmas de los municipios de Almadén de la Plata y el Castillo de las Guardas, al igual que hizo con anterioridad el Algarrobo. ¡Gracias! ¡Gracias!